Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo tutorial que os voy a enseñar con este DualShock 4 Como sabéis ya, si lo conectamos a Playstation 3 podemos jugar directamente con él, como estáis viendo Podemos moverlo, pero una vez que quitamos el cable Vais a ver que no funciona, ¿verdad? Pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este vídeo, os voy a enseñar como poder jugar con el mando inalámbrico de Play 4 en la Play 3 Que se puede hacer desde la última actualización, que en principio no tenía nada, pero que luego se ha descubierto que sí que tenía esta opción Entonces, lo que tenemos que hacer con el mando de Play 3, nos vamos a la segunda pestaña, a ajustes Y vamos hasta la opción de ajustes de accesorios, ¿vale? Le damos, vamos a ajustes, administrar dispositivo Bluetooth, le damos y le damos a registrar un dispositivo nuevo, ¿vale? Iniciar escaneo Y entonces lo que tenemos que hacer es, con el mando de Playstation 4, apretar al mismo tiempo el botón PS y el botón Ser, que será lo que active la función Bluetooth Entonces, apretamos Vais a ver que el mando empieza a parpadear y que ya lo tenemos ahí en pantalla, wireless controller, ¿vale? Eso se queda parpadeando Entonces lo que tenemos que hacer ya es coger el USB de nuevo Ponérselo Apretamos X Esperamos como nos pones a completar el registro Salimos atrás Y como veis, ya se queda aquí guardado, ¿vale? Entonces, una vez que lo quitemos Volverá a estar apagado Le damos a botón PS Encendemos, se quedará blanco Y ya lo podemos usar ¿Vale, chicos? Es muy sencillo Como veis, ya cuando entramos aquí Aparece con el lucecito en azul Dispositivo de interfaz humana HID Wireless controller Y ya está Ya tenemos nuestro mando de PlayStation 4 inalámbrico para jugar en Play 3 Con lo cual es bastante chulo Tener en cuenta que todavía hay algunas funciones que no funcionan Como el panel táctil Las funciones de movimiento creo que tampoco funcionan Y el botón PS no funciona dentro de los juegos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tenerlo en cuenta Pero que tampoco es gran cosa Por si tenéis el mando a mano Simplemente apretáis el botón PS y salió del juego si queréis O si queremos apagar la consola directamente Pues damos al botón de la máquina y ya está Yo supongo que con el paso del tiempo En las siguientes actualizaciones Pues terminarán de arreglar esas cosillas Pero bueno, ya de momento Mira, podemos jugar directamente Sin cable ni nada Como veis Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este pequeño tutorial Que puede ser de bastante ayuda Y bastante interesante para mucha gente Por lo menos para mí lo es Dejar vuestro like Y vuestros comentarios Si tenéis alguna duda Aunque es bastante sencillito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós